Argentina tiene en los Estados Unidos, en los tribunales de Estados Unidos desde el año 2005, una demanda de dos fondos buitres, el fondo Elliot y el fondo de Kenneth Dark. Estos dos fondos, ¿por qué se los llama buitre? Porque en realidad, ellos no es que Argentina no les pagó la deuda cuando vencía con el default del 2002, sino que ellos compraron la deuda posteriormente al default. ¿Para qué lo hacen? Justamente lo compran a valor de liquidación para después hacerle un juicio a Argentina y tratar de hacer diferencia con esto. Por eso se los llama buitre, porque andan buscando dentro de la basura algún tipo de beneficio. Estos fondos habían pedido ante el juez Tomás Griesa el embargo de las cuentas del Banco Central en la Reserva de los Estados Unidos. Esto es parte de las reservas argentinas, reservas internacionales están depositadas o estaban depositadas, después afortunadamente se cambió el criterio, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo curioso es que el juez Griesa le dio cabida a este pedido y en ese momento no las embargó ni las incautó a las reservas como pedían estos fondos buitre, pero dispuso un congelamiento preventivo de esas reservas argentinas. Esto obviamente siguió con una serie de apelaciones, la causa hasta el año 2010 donde Griesa ratificó este criterio y finalmente ahora por un pedido de la Corte de Apelación de Estados Unidos a la Procuración General de Estados Unidos, esta Procuración, es decir, el Gobierno de Estados Unidos, se pronunció diciendo que las reservas son inembargables de cualquier país, no pueden ser embargadas por un acreedor privado que tiene una deuda por bonos a su favor con respecto o contra un determinado país. Esto le viene muy bien a la causa argentina, a la defensa de la postura que tomó Argentina con el default y el posterior criterio de ir hacia una quita y a una renegociación de la deuda, pero también a la aplicación del fondo de desendeudamiento, es decir, la utilización de reservas para el pago de la deuda, porque de esto se habían agarrado los fondos buitres para decir, bueno, si paga las deudas por el otro, el Banco Central, quiere decir que también es embargable la cuenta. No, no es así, el Gobierno de Estados Unidos se lo está diciendo para desagrado, entre otros, de Martín Redrado, expresidente del Banco Central, que renunció justamente al Banco Central o fue poco menos que despedido cuando él se opuso al uso de las reservas para el pago de deuda diciendo que después de eso se nos iban a venir todos los males imaginables del mundo por hacer semejante improperio. Bueno, ni el Gobierno de Estados Unidos respalda lo que opinó en su momento Martín Redrado. Una buena noticia para los intereses de la Argentina. Las reservas argentinas, por más que estén depositadas en el exterior, son soberanas e inmunes.